Recuerda con gran cariño a aquel perrito que llegó Se lo quitaron a su madre y de casa se cambió Lloraba de noche y día, no se podía adoptar Temblaba de hambre y de frío porque extrañaba a su mamá Cuando por fin se adaptó, hizo muchas travesuras Pero todo lo que hizo, siempre nos hizo reír Creció muy rápido el camino, rápido llegó la vejez Yo aún era un niño, sin nada de madurez Cuando se hizo viejito, sus pasos lentos ya son Tiene mirada muy triste, casi no puede comer La pasa, duerme, duerme, ya no quiere jugar Yo me estoy preparando para su hora de marchar Gracias por todo peludo, eres un ser celestial Vete a la casa del Padre, donde feliz vas a estar